Mira, mira, aquí está todo quemado, completamente quemado. Hombre, padre, ¿qué tal la habitación? ¿Está bien? Sí, muy bien, gracias. Necesito hablar contigo, José María. Oiga, si está mal o tiene algún problema, te digo que la cambie. José María. José María. Está buena, ¿eh? Llevo un año intentado tirármela con nena Cacé. ¿Cómo? Tirármela. ¿Sabes lo que le digo? Bueno, da igual, ya le digo nena Cacé, es de un pueblo de... Mira, me ha dicho que está usted en la habitación nueva. Yo soy Rosario, la madre de José María. Encantado. Se va a usted quedar a comer. Hoy tenemos conejo. Ah, no, no, no se moleste. Tengo que hablar con José María. Pero si tenemos mucho. Ahora está trabajando en una tienda de discos. Pero en realidad es un artista. ¡Elefone! Ahora está haciendo un cursillo de dibujo para el dinero. Pero claro, como en la tienda no han hecho contrato, pues... Que la aproveche, padre. Ven. Que se juega que esta noche comemos otra vez conejo. Siempre comprendo las putas ofertas de supermercado. José María, ¿puedo pedirte un favor? Sí, claro, lo que usted quiera. ¡Abuelo! ¡Abuelo! Este es mi abuelo. Es un cachondo. Ahora le ha dado por ir en pelotas por toda la casa. Abuelo, mira, te voy a presentar un amigo. El padre Ángel, Ángel Berriartúa. Joder, quiero un mogollón. Esto es para darle marcha, ¿sabes? Para que no se me apalanque. Pues ya tiene una edad... Abuelo, venga. Ahí está. Dicen que es falta de riego, pero yo no me creo en nada. El otro día me dijo que había visto a la Virgen. Es la óptima. ¿Quieres tu tripe? No, 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 gracias. Si no es por mí, la puta de mi madre. Hacía tiempo que le había metido en una silla. José María, tengo una misión. ¿Que se va de misiones? No, 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 no. Que tengo una misión que cumplir. Una cosa que tengo que hacer en la ciudad yo mismo. Tú eres satánico, ¿verdad? Sí, señor. ¿Y de Carabanchel? ¿Sabes invocar al demonio? ¿Eh? Es que necesito invocar al demonio. ¿Para qué? Es algo que tiene que ver con el apocalipsis. ¿La película? No, no, el libro de la Biblia. Es igual. Esta noche nace el anticristo, pero no sé dónde. Por eso necesito invocar al demonio. ¡Qué fuerte! Ahora soy un pecador. He traicionado a Cristo, como Judas, para que la salvación sea posible. Yo también soy un pecador de la hostia. No, tengo que vender mi alma al diablo. Pero no sé cómo. He robado un libro, pero no hay nada claro. No explica bien cómo hacerlo. Está escaban. ¿El de la tele? Sí. A mi madre le encanta. Es un hijo de puta. No tengo mucho tiempo. ¿Tú crees que podremos hacer algo? Tranqui. Ya verá cómo no lo hacemos.